¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! ¡Sueba rico! ¡Oyelo, óyelo! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Hoy nomás! ¡Oyelo, óyelo, primo! ¡Y así suena, suena bonito! ¡Hoy, huy, 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 huy! ¡Qué rincura y el sabor! ¡Hoy, huy, 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 huy! ¡Hoy nomás! ¡Aca me tiene bonita la botica! ¡Potocina y Veracruzana! ¡Así lo bailan, así lo bailan! ¡Y así lo bailan, mi gente bonita! ¡Bailando sabroso, bailando sabroso! ¡Al estilo sonidero! ¡Bailando sabroso, bailando sabroso! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ey! ¡Oyelo, óyelo! ¡Suena sabroso, primo! ¡Aca me tiene reza bonita! ¡Aiga, Santa Cruz! Ah, si no, bota Bailame, cosando, bailame, cosando Bailame, cosando, bailame, cosando Bailen, si te bailan Oigan, 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 oigan Qué sabor Esto no ha resultado ¡Bailando! ¡Den la uva seca, compadre! ¡Eso, eso me gusta! ¡Bailando! 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 ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Bailando sabroso, bailando sabroso! ¡Amigos de Hidalgo! ¡Se llama Lejos de mi Tierra! ¡Uy, uy, uy! ¡Zona rico, zona rico, zona rico! ¡Tormenta Sanidera! ¡Desde Tupedatipa, en Platón Sánchez, Villacruz, para todos ustedes! ¡Zona sabroso, zona sabroso! ¡Húilo! ¡Héa! 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 ¡Héa!